Mi nombre es Manuela Urroz, represento al hockey césped y yo estuve en Guadalajara 2011, los Juegos Panamericanos. En esta ocasión nosotros logramos el tercer lugar, ha sido nuestra única medalla panamericana hasta el momento. Jugamos la definición del tercer lugar contra Canadá, ahí tuve la oportunidad de marcar un gol y la verdad ha sido un recuerdo inolvidable, ha sido nuestra única medalla panamericana que esperamos que ahora en Santiago 2023 podamos repetir. Estuve también en el Mundial del 2022, en nuestro primer Mundial que clasificamos en la Copa de América en Santiago y bueno, logramos el lugar número 13 del mundo, que fue muy importante para nosotros porque pudimos lograr dos triunfos en el Mundial, pudimos marcar goles, también me tocó marcar un gol y hacer una histórica participación de Chile en el primer Mundial que esperamos que sea mucho más. Y estaré en Santiago 2023 junto a las Diablas, donde espero podamos lograr la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 que es nuestro sueño y también devolver una medalla a Chile y todo esto lo podrás ver por TNT Sports.